Una medida controversial se ha dictado en el condado de Marion, cerca del centro del estado de Florida. El alguacil de esa jurisdicción, Billy Woods, ha prohibido el uso de las mascarillas a los oficiales de su departamento e incluso a quienes visiten la instalación. El porte de mascarilla es una de las recomendaciones más importantes para prevenir el COVID-19, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La efectividad del uso de la mascarilla ya ha sido demostrado científicamente por una cantidad de pruebas que se han hecho donde documentan irrefutablemente que la mascarilla detiene el flujo de partículas virales desde la persona hacia el exterior. El alguacil de Marion dijo que existen excepciones a la prohibición, por ejemplo, para los oficiales en cárceles, escuelas, juzgados y hospitales. Woods indicó que la máscara debe quitarse al dar órdenes. Cualquier autoridad que en el medio de una pandemia donde todo el mundo, internacional y nacionalmente, las autoridades del CDC, las autoridades que vigilan la salud pública en este país, recomiendan algo y que alguien a título personal pueda decirle a sus subordinados que no lo usen. Me parece una irresponsabilidad. Mientras esto sucede, hasta la fecha en Florida se han registrado más de 542 mil contagios y 8 mil 552 pacientes han fallecido por COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.